La Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de emergencia extraordinaria para las 16 delegaciones de la Ciudad de México por el sismo de 7.1 grado Richter, ocurrido al mediodía de este martes con epicentro a 12 kilómetros de Azochiapan, Morelos. En un breve comunicado, la dependencia señaló que su Coordinación de Protección Civil dictó esta medida extraordinaria con base en lo establecido en el artículo 26 del acuerdo que establece los lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias Fonden. De esta forma, las delegaciones de la Ciudad de México tendrán recursos económicos para atender la emergencia. Notimex